Hola amigos, les presento a MyLoo Mira, mira, aquí se va a ver, aquí se va a ver, pero te pico, te pico, te pico, te pico te pico, 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 te pico a comer hoy adivinen piensan piensan vamos a comer pupusa con leche si señores escuche bien pupusa con leche este fue el segundo complejo probé en aquella época manjares de la abuela aquí está rica pupusa con frijolito y queso esta abuela segunda pupusa que probé yo con un frijolito la vamos a despeñicar así bien y la vamos a ir echando acá los pedacitos miren esto es un manjar de dioses le voy a echar la mitad porque no me va a caer ahora vamos a echar la lechita miren para que vean que no es broma lo que estoy diciendo pupusa pupusa con leche o leche con pupusa este fue el confe que nos daban nuestros abuelitos en aquella época los que vivimos aquella pobreza a mí no me da pena decirla ahora miren me la vamos a echar un poquito de cuajada o queso como ustedes lo conozcan miren como se hace no compre leche de vaca se la puede comer tru cruda o la pone a coser no se porque hay gente que es delicada en la pancita le puede dar churria churria es guerrera pero si yo la pongo a hervir para que y un poquito de sal miren no veo manjar que iba a salvar esos manjar esperen 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 bueno hoy si vamos a probar este manjar pupusa con leche escuchen bien pupusa con leche no es broma la mitad le echamos porque no me cabe mmm 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 que rico vamos a probarlo mmm 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 que rico recomendadisimo pupusa con leche quiere un poquito sal mmm 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 de lo mejor, que viva, que viva mi lindo pais nomas para recordar verdad hay a todas las personas que cojaquean que se alimentaron asi esto no es broma asi comiamos antes que esta loco aqui no, no estoy loco estoy mostrando como nos alimentamos aquel tiempo aquel tiempo pero si ustedes en la antoja probar estos antojos comanme no hombre que rico saludo paisano, bendiciones, cuídense gracias por el apoyo manjar unico y raro, no cualquiera la ha comido si ustedes animan ponganla en práctica me voy despidiendo para seguir disfrutando de este rico manjar asi que a darle placer a esta pancita nos vemos a la proxima te explicaron las patas te explicaron las patas te explicaron las patas y te fuiste todo es humor no es burla, no todo es humor es un toco de humor ese baile ese bailecito y esa cancion asi que no nos vayamos a ofender cuídense sigan guerreando hagan el bien y ya verán y ya verán como les va a ir la vida de lo mejor bendiciones ahí estamos ahí estamos y y